Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la fórmica y de que material está hecha Diseñar o remodelar tu hogar, oficina o inmueble es una tarea que requiere que conozcas una gran cantidad de materiales que puedan agradarte y cumplan con su cometido de manera eficiente La fórmica es de los mejores productos para llevar a cabo cualquier tipo de decoraciones tanto en interiores o exteriores ¿Qué es la madera fórmica? Es un material usado como aislamiento eléctrico pero su utilidad ha dado muchos saltos a lo largo del tiempo Su significado y uso ha evolucionado al inicio durante la década de 1940 se empleó en fuselajes de aviones debido a su alta resistencia Las propiedades que le hacen especial se denominan HPL o laminado a alta presión es resistente a la humedad, barata y moldeable a cualquier forma La fórmica está hecha de papel bañado en resina aplicando en capas luego es secada a altas temperaturas brindándole una alta resistencia Esta capa es añadida sobre las tablas desde la fábrica otorgando una durabilidad extra y se puede adquirir en ferreterías de dicha forma Es posible encontrar una versión para que el usuario la ponga a mano sobre la madera en tiendas de almacén ¿Qué es el G-Pay fórmica? Como te explicamos antes, la fórmica es un material que por lo general se utiliza para aplicar un recubrimiento protector Por sí sola, esta combinación es muy poderosa y en algunas ocasiones es empleada en conjunto con 3-Pays La madera de pino es bastante fuerte por sí sola y aún más cuando lo utilizamos en forma de 3-Pay pero se puede mejorar La aplicación de fórmica sobre dicha superficie le añadiría unos 5 milímetros de protección extra ¿Cómo se ocupa la fórmica? Ahora que sabes de qué material es la fórmica ha llegado la hora de que aprendas su método de empleo En principio, basta con aplicar cualquier tipo de pegamento de contacto cola o pega y así adherirla a la superficie deseada Es recomendable usar una lija en la parte inferior de la fórmica para que cuente con un agarre que le permita adherirse con mayor facilidad Este método es muy eficaz si deseas darle un aspecto desgastado o retro a la superficie por cubrir ¿Qué es mejor, la melalina o la fórmica? Casi siempre entre los materiales más usados y recomendados encontraremos a estos dos debido a su gran resistencia, calidad y precio No obstante, cada uno accede en áreas particulares sobre la otra Muchos se preguntan a la hora de llevar a cabo cualquier construcción ¿Qué es mejor, la melalina o la fórmica? La respuesta es depende La melalina es más barata debido a que no hace falta comprar materiales adicionales para su uso Además ofrece una gama de colores más variada El grosor es más fino que el de la fórmica y es más suave o agradable al tacto La fórmica por otra parte es un material más resistente que la melalina Siendo tolerante al agua y un mejor aislante eléctrico Es posible además moldearla para encontrar un punto perfecto a la hora de instalarla Esto no es posible con la melalina, la cual se astilla Ambos elementos son de muy buena calidad y pueden complementarse entre sí La melalina es excelente a muebles o mesas La fórmica es mejor a la hora de cerrar grietas o agujeros, estructurales en muebles o cualquier tipo de objeto ¿Qué tan recomendable es la fórmica para cocina? Entre los usos más frecuentes se encuentra en la cocina La naturaleza de sus capas la hacen resistente a los rayados, manchas, humedad e impactos La instalación en un paredón o barra es bastante simple de llevar a cabo Siempre que se cuente con los utensilios necesarios Además de los grandes beneficios prácticos que aporta a cualquier hogar o restaurante A la hora de cocinar su estilo estético es increíble La fórmica en su naturaleza le otorga a cualquier tipo de interior un aspecto simple pero elegante y cálido Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós